El amanecer Y todavía no puedo entender por qué nos separamos Si nos queremos, si nos amamos ¿Por qué no aceptar que este amor es sincero? No vale la pena tanto desvelo Si nos queremos, ¿para qué tardamos? En seguir gozando de nuestro amor ¿Cómo le hago para convencerte que sientes lo mismo? Necesitamos unirnos para combatir este dolor Juntos creamos algo mucho mejor Si nos queremos Si nos queremos Oh, 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 oh Si nos queremos Si nos amamos ¿Por qué no aceptar que este amor es sincero? No vale la pena tanto desvelo Si nos queremos, ¿para qué tardamos? En seguir gozando en seguir gozando de nuestro amor ¿Cómo le hago para convencerte que sientes lo mismo? Necesitamos unirnos para combatir este dolor Juntos creamos unirnos para combatir este dolor Juntos creamos algo mucho mejor Si nos queremos Si nos queremos Si nos queremos Si nos queremos Juntos creamos unirnos para combatir este dolor Juntos creamos unirnos para combatir este dolor